Decisión Conjunta de Kahn Yaman y Demet. En Roma el 26 de febrero. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Decisión Conjunta de Kahn Yaman y Demet. En Roma el 26 de febrero. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Llegó la esperada declaración conjunta de Demet Ostemir y Kahn Yaman. ¿Cuál es la sorpresa de los dos actores que se reunirán para el cumpleaños de Demet Ostemir el 26 de febrero? La declaración oficial de Demet Ostemir está aquí por primera vez. He aquí la aplaudible medida de Demet Ostemir. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. El 26 de febrero es el cumpleaños de Demet Ostemir. La bella actriz cumplirá 32 años el próximo 26 de febrero. Llegó una petición de Demet Ostemir, una auténtica mujer Pisces, para su cumpleaños. Demet Ostemir, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram, dijo las siguientes palabras. Como saben, me convertí en portavoz de la campaña del proyecto de educación continua iniciada por la Fundación Turca para la Educación Ninou. Diciendo que ellos son nuestro futuro, recaudamos donaciones para que la educación de nuestros niños afectados por el terremoto no se vea interrumpida. El proyecto sigue activo y seguimos sanando nuestras heridas. Este año comparto mi cumpleaños con la Fundación Turca de Educación para la Educación de los Niños Afectados por el Terremoto. Cada donación que compartas será un regalo muy valioso para mí. Muchas gracias a todos de antemano. Esta publicación de Demet Ostemir recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fans agradecieron a Demet Ostemir por su conciencia social e hicieron muchas donaciones. Si bien las campañas de Can Yaman y Demet Ostemir en favor de sus hijos son muy apreciadas, se espera que ambas asociaciones den un paso común. Se espera que Can Yaman organice un evento innovador en Turquía para la asociación Can Yaman for Children que fundó. Se espera que este evento se celebre junto con la Fundación Turca para la Educación, de la que Demet Ostemir es portavoz. Los detalles de este evento se compartirán en los próximos días. Demet Ostemir, uno de los actores populares de Turquía, cumplirá 32 años el 26 de febrero. Con motivo de su cumpleaños, la bella actriz volvió a demostrar no solo su propia felicidad sino también su sensibilidad ante las necesidades de la sociedad. Con motivo de su cumpleaños, la bella actriz volvió a demostrar no solo su propia felicidad sino también su sensibilidad ante las necesidades de la sociedad. Con una publicación significativa por su cumpleaños, Demet Ostemir pidió apoyo para el proyecto Continuar la Educación lanzado en cooperación con la Fundación Turca para la Educación Ninou. En este estudio se discutirá el mensaje de cumpleaños de Demet Ostemir, su contribución al proyecto y su sensibilidad social. Demet Ostemir, conocida por su elegancia y sensibilidad identificada con las mujeres Pisces, hizo un anuncio en su cuenta de redes sociales con un pedido especial por su cumpleaños. Ostemir, quien se define como el portavoz del proyecto Continuar la Educación llevado a cabo en cooperación con la Fundación Turca para la Educación Ninou, pidió apoyo para este proyecto. Anteriormente, Demet Ostemir había brindado un rotundo apoyo a la campaña lanzada por la Fundación Turca para la Educación Ninou. Demet Ostemir, quien participó en la campaña de donación para contribuir a la educación de los hijos de las víctimas del terremoto, afirmó que el proyecto continúa y que de esta manera se siguen curando las heridas. Demet Ostemir destacó en su publicación otro detalle que hizo que su cumpleaños fuera especial este año. La bella actriz pidió a sus fans que hicieran una donación a la Fundación de Educación de Turquía como regalo de cumpleaños. Demet Ostemir, cada donación que comparta será un regalo muy valioso para mí, reveló su sensibilidad al decir. Esta significativa publicación de Demet Ostemir rápidamente encontró amplia repercusión en las redes sociales. El mensaje, que recibió miles de me gusta y comentarios, recibió un gran apoyo de sus fans. La contribución de Demet Ostemir a proyectos de responsabilidad social continúa a través de la asociación Can Yaman for Children, que también fue fundada por Can Yaman. La expectativa de sus fans y de la sociedad es que estos dos nombres populares den un paso conjunto y organizen una campaña en favor de los niños. El evento para romper el muro, que se espera que se celebre bajo el liderazgo de Can Yaman, se destaca como un evento que probablemente se llevará a cabo en cooperación con la Fundación de Educación Turca de Demet Ostemir. Si bien los usuarios de las redes sociales apreciaron la sensibilidad de Ostemir, muchas personas apoyaron el proyecto mediante donaciones. Se discutió en detalle el llamado de responsabilidad social de Demet Ostemir para su cumpleaños el 26 de febrero. Si bien la sensibilidad del actor fue muy apreciada en las redes sociales y entre sus fans, la expectativa por posibles proyectos futuros aumentó. La contribución de Demet Ostemir a proyectos de responsabilidad social, y su petición de donaciones como regalo de cumpleaños demostró una vez más que ella no es solo una actriz, sino una persona socialmente sensible. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. La expectativa de sus fans y de la sociedad es que estos dos nombres populares den un paso conjunto, y organizan una campaña en favor de los niños. El evento para romper el muro, que se espera que se celebre bajo el liderazgo de Kandiaman, se destaca como un evento que probablemente se llevará a cabo en cooperación con la Fundación de Educación Turca de Demet Ostemir. Si bien los usuarios de las redes sociales apreciaron la sensibilidad de Ostemir, muchas personas apoyaron el proyecto mediante donaciones. Se discutió en detalle el llamado de responsabilidad social de Demet Ostemir para su cumpleaños el 26 de febrero. Si bien la sensibilidad del actor fue muy apreciada en las redes sociales y entre sus fans, la expectativa por posibles proyectos futuros aumentó. La contribución de Demet Ostemir a proyectos de responsabilidad social, y su petición de donaciones como regalo de cumpleaños demostró una vez más que ella no es solo una actriz, sino una persona socialmente sensible. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias!